Pampá Soñaron el destino para tu cantor Y el corazón se me vuelve Tronco de quebracho para ser carbón Tu gente mantiene espíritu de pueblo Que desde sus abuelos conservó Pureza en la mirada y en el corazón Son bendecidas las manos De quien trabaja el campo El gaucho y el peor Cuando regrese a la tierra Habre dejado mi huella Pampá serás en mi norte Como en el cielo una estrella Y volveré en esta zamba En las guitarradas como tu canto Michaco, este paisaje que guardaste Es el más bello que yo conocí Será por sus aromas o el primer amor El festival, las peñas o la tradición Y se me vuelve la voz Como miel de palo, como una oración Mi pueblo, si alguna vez ya no regreso Es porque a mi vida la gasté Hablando maravillas de donde fui a nacer Y si tuviera un deseo Que más yo quisiera Que volverte a ver Cuando regrese a la tierra La tierra Habré dejado mi huella Pampá serás en mi norte Como en el cielo una estrella Y volveré en esta zamba En las guitarradas como tu canto En las guitarradas como tu canto